¡Hola! ¡Hola! Hoy estaremos mezclando cosas de Coca-Cola versus Pepsi en Slime transparente. Este video se nos ocurrió porque nos habían pedido mucho que hiciéramos mezclando slime de refrescos en Slime, así que en esta ocasión usamos las dos marcas más populares de refresco que es Pepsi y Coca-Cola. Esta vez elegí Pepsi porque él le agarró Coca-Cola, porque la verdad me gusta más Coca-Cola. Ay, a mí me encanta la Coca-Cola, la Pepsi casi no me gusta. Ustedes escriban en los comentarios qué refresco les gusta más, la Pepsi o la Coca. Yo siempre Coca. Yo también pues, pero pues ni modo, a veces se gana a veces, pero no te creas. Igual también está buena la Pepsi. Sí, pero a mí me gusta más Coca-Cola. Igual los dos refrescos hacen daño, así que no tomen tanto. Sí, no tomen tanto refresco, ambos hacen daño. Bueno, va a comenzar Bruno. En esta ocasión vamos a mezclar tanto maquillajes como botecitos de Slime del color que nos tocó. En mi caso me tocó azul y a él le tocó rojo. Si no les gustan estos refrescos comenten cuál color les gusta más, el rojo o el azul. O cuál Slime creen que quedará más bonito. ¿Tú empiezas? Sí, yo empiezo. Ok. Porque perdí esta vez. Voy a agarrar esta Pepsi. Perdí. Es una Pepsi con Slime dentro. No, no es Slime, es pegamento. Oh, parecía Slime. Sí, parecía Slime. Vamos a abrirlo. Miren, es pegamento con... Con brillitos. Sí. Vamos a ponerlo por acá, por aquí arribita, para que no estorbe tanto. Se ve bien bonito ese pegamento. Sí, la verdad sí prefiero el azul, el color azul. Aunque me gusta más la coca. Aunque la coca está más buena. Pero como ya les dije, los dos refrescos hacen daño. Todos los refrescos hacen daño en exceso. Porque tienen mucha azúcar. Sí. Ahora es tu turno. Yo voy a agarrar mi Coca-Cola gigante. Tiene pegamento rojo, qué novedad. ¿Quién se lo habría esperado? Ay, está muy espeso. ¿Lo están echando a perder? No, no creo que está echando a perder. O sabe. Vamos a ver. Sí se ven como grumitos. ¡Listo! Tu turno. Creo que esta vez tenemos demasiado Slime transparente. Mi siguiente ingrediente será esto, que no sé qué sea. Creo que es brillitos. Diamantina azul. Vamos a abrirlo. Miren, sí, es diamantina azul. Qué genial. Vamos a echársela por aquí arribita. Creo que tu pegamento no es color Pepsi. Es como azul cielo. Pues... Yo digo que ese pegamento no cuenta. No. Sí, sí cuenta, porque es azul y así. El mío sí, mira. Es del mismo tono del rojo. No. Ahora le voy a echar estos brillitos. ¡Ay, no! Es lentejuela. Pero es lentejuela como color mate. Está bien bonita. Se la voy a poner... Están más bonitos mis brillitos. No es cierto, Bruno. Está más bonita la lentejuela, mira. Ahora yo le voy a echar esto. Vamos a ver qué es. Creo que es lentejuela. Vamos a ver. ¡Sí, es lentejuela azul! Sí. Esta no es color mate. Es como brillosa. Más brillosa. Sí. Sí son del mismo color. Fíjate que esa lentejuela se me hace bonita. Está más bonita que la tuya. No, no lo creo. Ahora es tu turno. Yo le voy a echar mi refresquito chiquito. Vamos a ver. ¡Ah! Tiene diamantina. Roja también. Sí, como que los abrimos cambiados. Tenemos lo mismo, diamantina y lentejuela roja y azul. Y el pegamento. Y el pegamento. Ahora yo voy a abrir esto. Creo que es más brillantina. No, acuérdate, son sombras. Ah. Ya la hemos abierto antes, Bruno. Ah, claro. A ver, píntate la mano. Ah, claro, a ver. Tiene un color. Es una sombra. Está bonita. Sí, brilla mucho. No es como de tu color de azul, pero está bonita. Pues yo digo que sí, más o menos. Casi del mismo. Casi no pinta. A ver, esperen. Casi no pinta, es cierto. Yo voy a abrir el mío. Tu turno. El mío sí es como más de la tonalidad de Coca-Cola. Sí. Vamos a ver qué voy a dibujar. Voy a dibujar una Coca chiquita. ¡Ay, no pinta! Ay, no puedo dibujar la Coca chiquita. Ni modo. No pinta como que se secaron. ¡Ay, qué lástima! Porque estos pintaban bien bonito. Tu turno. Ahora yo voy a abrir esto. No se abre. ¿Qué es? ¿Se la echa así nomás? Sí. Si quieres, hasta el último se las echamos. Son latitas pequeñas. Eh, las siguientes cosas que voy a abrir. Bueno, no te creas, es su turno. Bueno, ya le echaste el tuyo, ¿eh? Sí, le eché la juguita. Bueno, entonces ahora voy a abrir esto. ¿Qué es? ¿Diamantina? Son corazones. ¿Diamantina en forma de corazones? Sí. Voy a abrir acá por si se caen. Sí, si se caen ya. ¡Están bien bonitos! Ese tono de azul está muy bonito. ¡Ah! Ya tiraste un montón, Bruno. Miren, están bonitos. Sí. Ay, pero no caigan en tu slime, no seas delicada. Casi. Ese sí cayó aquí, Bruno. Me voy a desquitar. No más caigo, Bruno, no seas delicada. Listo. Yo voy a abrir mis estrellitas. ¿Qué les gustaron más, los corazoncitos o las estrellitas? Obviamente los corazoncitos. Escriban en los comentarios. También escriban en los comentarios qué idea se les ocurre de temáticas para próximos slimes. Ahora yo voy a abrir esto, que es diamantina para maquillaje y así. Ay, voy a hacer sus botes. Son difíciles de abrir. Ay, son bien difíciles de abrir. Sí, ocupamos pinzas. Ve por las pinzas. Ok. Listo, ya lo pudimos abrir. Miren. Yo lo abrí. Yo lo aflojé. Yo soy la fuerte de la casa. Claro que no. Ahora yo lo voy a poner. Miren, este color está como... Está súper bonito. Sí, es como moradito. Sí. Azul, moradito. Ahora es tu turno. El mío no está tan bonito. El mío está más bonito. Es que... Yo lo rellené con diamantina normal. No. Debo confesar. Debo confesarles. Pero, pues, está bien. Va con la temática. Tu turno. Ahora yo voy a abrir esto que dice Head Beauty. Sabe. Es un maquillaje chino. Ah, bueno. A ver. No, pues ya. No voy a pintar. Ah, no, sí pinta. No pinta tan bonito. No, la verdad es que no. Pero bueno. Vamos a... Es como un azul muy opaco. Vamos a poner la carita feliz. ¿Y si pinta? Pues, poquito. Ay, más o menos. Está más o menos. Pintando. Listo. Hice una carita feliz. Su turno. Yo voy a usar este. Este es como un tipo sombra. Mmm. Ve qué bonito está este. El mismo aplicador. Ah, es metálico. A mí me encantan. Voy a poner... A ver si puedo dibujar ahora mi coca chiquita. Sí, sí puedo dibujar mi coca chiquita. Chiquita es chiquita. ¿Y si es chiquita o no es chiquita? Esas que te comes con los talquitos. No, Eli, eso no. No está bien. De desayuno. De desayuno. Coca, patrocíname Coca. No, Eli, no. Ahora llevo a abrir este. Que probablemente sea transparente y tenga solamente brillitos y poquitos, ni siquiera muchos. Efectivamente, Lina. Ya conocemos estos porque casi no tienen brillitos, pero se ven bien bonitos, mírenlos. ¿A poco no se ven lindos? Bueno. Pero tiran como tres brillitos. De algo debe servir. Deja de anotar poquito a lo mejor. Vamos a poner la nariz. Pinte de otra parte. Aunque sea inténtalo, Bruno. Es que no se puede pintar nada con esto, de verdad. Lo intento, pero mira lo poquito que pinta. O sea, no puedes pintar de plano. Ahora le voy a echar este. Este es un rimel. Me gusta porque es un rimel de colores. Miren, se pinta más. Sí, pinta más que tu delineador. Y pues ya, sí. ¿Qué haces? Nos gusta hacer... Una disculpa pública para Bruno. Ahora te quedas con esto. Ah, bueno, ya estamos a mano. Tú me habías echado un corazón. Bueno, pues ya está uno a mano. Tu turno. Voy a abrir este. No sé qué sea, pero... Ah, a ver, está padre. ¿Ah, está bien? Sí, es mate. Pinta bien padre, mira. Este... Pues... Creo que lo usaste mal. Ah... Estoy seguro que lo usé bien. Es que tan difícil... Bueno, mira, aquí se pinta muy bien. Sí, es que no lo usaste bien. Ah... ¿Hay una manera incorrecta de usar esto? Sí, como tú lo estabas usando. Claro. Ahora yo voy a agarrar el rojo. El mío sí pinta bonito. Está muy cortito. Está chiquito, pero bonito. Aquí voy a dibujar. Yo... Mira, los tuyos sí pintan. Comiéndome unos taquitos. Los... ¿Por qué los tuyos sí pintan? Espérame, soy yo comiéndome unos taquitos. A él y se le antojaron unos taquitos. Aquí está la mesa de los taquitos. Y aquí al lado está mi coquita. Ya sé. Aquí está mi coquita. Y aquí está mi caquita. No, pues ya. Hace mucho que no me tomo una coca. Ya se visualizó. Así que... Creo que ni se alcanza a distinguir en el video, pero pues ahí le echo ganas. Esperen. Esto soy yo. Esta es la mesa. Mi coquita. Y mis taquitos. Ahí se puede ver todo. Y esto es lo que Bruno hace. Claramente aquí yo soy la artista. Claro. Yo hice una cajita feliz aquí. Ah, sí, claro. Tu turno. Ahora voy a abrir este. Es uno de esos labiales mágicos que cambian de color. Es transparente, pero pinta como rosa. Es como el agua de Jamaica que sabe tamarindo. Parece de limón. Parece de limón, así está. Este tamarindo, pero... Es transparente, pero pinta rojo, pero tiene cositas azules. No, pues muy bien. A ver, píntate la mano. Y pintan. Es que sí, cambia de color. Después de un rosito se pone como rosa y luego se va poniendo rojo. Y mi piel no se nota tanto. Ya me está poniendo como más oscuro. Claro, claro. Pues aquí vamos a pintar. Y luego es rosita, o sea, pinta como rosita, pero mi slime se supone que es azul. Pero es transparente. No, pues bueno. Bueno, ahora yo le voy a echar mi labial rosita. Bueno, que es transparente. Y... Voy a dibujar un corazoncito. Y se va a notar, Elina. Dice no, tal vez está cambiando de color. Tu turno. Ay, sí, te va a encantar. Yo voy a abrir este, que no sé qué es. Dice, Gelly, que me va a gustar. Te va a encantar. Probablemente no. Te va a encantar. Es de tus cosas favoritas. Es un sarcástico. Es el maquillaje favorito de Bruno. Los delineadores con brillitos. ¿Por qué? Bruno odia a los delineadores con brillitos. Sí, es que miren esta cosita. O sea, no alcanzas a poner nada ahí. O sea, no pintas nada. No pintas nada. Imagínate pintarte con eso. Y hay artistas del maquillaje. Como cinco horas ahí, nomás, para pintarte un ojito. Para que me darte poquito. Se va a notar poquito, poquito. Ya, es tu turno. Yo voy a abrir el mío. Este es un dulce y está bien bonito. Esta vez creo que me tocaron todos los que pintan y a Bruno, pues... Los que no. A mí siempre me tocan los que no. Este es otro labial rojo. Qué novedad. No me lo había esperado. ¿Qué dibujaré ahora? Una estrellita. Nada, nada. No dibujes nada. Lo que tienes es envidia de que mis labiales sí pintan. ¿Ustedes qué creen? Que Bruno tiene envidia. Qué mucha chuya. Le tocó el refresco que no le gusta. Bueno, sí le gusta la Pepsi, pero... No tanto como la coca. No como para comerla con unos taquitos. Aunque me gusta más el color azul. Sí. Ahora voy a abrir este, que no sé qué sea, pero vamos a descubrirlo juntos. Es un labial. Elia, arruina la sorpresa. Está muy bonito porque es azul. Miren, estos labiales tienen una muestra aquí, pero ahorita no lo vamos a andar probando. La muestra es como las de TikTok. Vamos a abrirlo mientras Bruno prueba su labial. Su labial. A ver, vamos a romperlo por acá. Eso sí me encanta romper los labiales. Ya lo abrí. Súper divertido. Y... Pero las muestras siempre son como más grasosas y casi no pintan, mira. Ahora yo voy a abrir mi labial. El mío es igualito al de Bruno. No más que el rojo. Sí, pero en rojo. Están como muy, muy secos. Bueno, el mío se siente un poquito más cremosito. Lo voy a romper aquí. Ay, se llenó todo de pegamento. Ahora voy a abrir este. Otro azul. No es azul. Aquí hubo trampa. Es quinto. A ver el tuyo, abre el tuyo. A lo mejor el tuyo es azul. No creo. Vamos a ver. El mío sí va a ser rojo. Ah, los dos son rojos. Ten, pues te lo regalo. No, no, échaselo. ¿Pero por qué es rojo? Ni modo. Vamos a ver de qué color te queda al final el slime. No, pues ya. Va a quedar bien feo. Yo creo que voy a mezclar el mío. Ya, no me gustan mis ingredientes. Siempre se está quejando de los ingredientes. Escriban. Bruno, no seas quejumbroso. Claro que me tengo que quejar. Escriban eso en los comentarios. Para que Bruno vea que todos nos damos cuenta de que es quejumbroso. No, no soy quejumbroso. Mis quejas tienen sentido. Miren, otro labial. Bueno, ese es como cremita y al fin es azul. Ese es como un bálsamo. Ese no pinta. Creo que es como para cuando tienes los labios secos. Se tenía los labios secos. Ya los usó Eli. No, ya no lo quiero, Ten. Te lo regalo. Ya se está chupado. Ya se está chupado. Listo. Huele bonito. Huele como menta. A ver el mío. Vamos a ver a qué huele. El mío dice que tiene que oler a sandía. A ver. A ver. A mí me gusta la sandía. Pero no pintan. Pero pues... Están bonitos hasta eso, eh. Quiere para que el slime no esté tan duro. Sí, estos hacen que el slime quede más aguadito. Porque, ah, nuestro slime de hoy está muy duro por el frío. Tu turno. Ahora yo le voy a echar esto. Que no sé qué sea, pero lo vamos a averiguar. Es maquillaje de fantasía. Eli siempre con sus spoilers. Oye, pero no se abre. A ver. A ver. A ver. Tú que eres la fuerte. Vamos a explicar a Bruno cómo se abre eso. No puedo. Ah, ya pudiste. Ojalá. Es maquillaje ese de fantasía. ¿Se lo echó todo o lo echó solo poquito? No, pues todo. Con tu palita. Esa es mi palita. Vamos a echársela. Ok. Vamos a ver si esto no reina el slime. La otra vez que lo usamos el slime nos quedó bien cremosito. Así que creo que es bueno. Mmm. Porque ahorita nuestro slime está como congelado. Yo no creo que sea tan bueno. Porque es demasiado. Pero bueno. Bueno. Oigan, también escriban en los comentarios más temáticas que podamos mezclar en slime. Sí. Si quieren podemos mezclar otros tipos de refrescos o dulces. O más personajes. El que más les ha gustado hasta ahorita es el de Ladybug versus Chat Noir. Sí. ¿Quieren hacer otros personajes parecidos? Si quieren que hagamos otro igual. Dejen en los comentarios. Como... No sé. Villanos o superhéroes o princesas. No sé. Escriban en los comentarios sus sugerencias. Sí. Ahora es tu turno. Yo voy a abrir el mío. Pinta super fuerte. Oigan, este maquillaje recomendado. Es para sangre. Es como de pintar sangre. Sí. Hay maquillaje de fantasía que no pinta tan bien y este sí. Así que por eso les enseñé la marca. Está muy duro por el frío, eh. En tiempos de calor estos suelen ser super cremositos. Oh, rayos. A ver si no arruina nuestro slime. Sí. A ver si no se arruina. Ahora yo voy a escoger este. Son brillitos. Y a todos los dedos pintados. Sí, ya tengo a todos los dedos pintados. Toda la mano pintada. Te voy a tener que grabarlo. Miren. Son brillitos normales. Sí. Comuras y corrientes. Ahora yo voy a echar mis brillitos. Los míos también son brillitos normales. Solo... Pues son rojos y ya. Y pues así. Y así. Tu turno. Ahora yo le voy a echar esta sombra. Ay, yo tengo esa. El azul. ¿Le vas a echar todo? Pues sí, ya. Ya de una vez. Morado azul. Miren qué bonita está. Solo le voy a echar estos dos. Esa tiene brillitos. Miren, es azul y tiene brillitos. Solo le voy a echar estos dos. Porque los demás son verdes. Es morado. No, esto y esos son verdes. Echaste morado. Pues ya échales todas. Por eso dije que solo voy a echar el azul y el morado. Pues échale todas ya, Bruno. Ya de una vez. Bueno. Pintan bien, eh. Esas sombras pintan bien. Están bonitas. Sí. No, es que el verde. A ver si en arriba mi slime. No creo. Tienes demasiado azul. Yo le voy a echar estas dos cositas. Porque pues yo no tengo unas sombras tan bonitas. Miren. Qué lástima que lo vas a tener que romper. Sí, qué lástima. Ni modo. Pero así es la vida. Qué caprichos. A veces. Y salió todo. Es como... Y ahora vamos a romper mi sombra. Vean cómo pinta de fuerte. Y es como mate. Mmm. Pinta bonito, eh. Pintan igual. Pero es que el rojo es como más difícil de que pinte, ¿no? Bueno, me imagino. Yo nunca he usado sombras rojas, la verdad. Es turno de Bruno. Sí. Ahora yo voy a echarle esto. Que es como un botecito con pintura... Ustedes nos dijeron que eran brillitos para el cuerpo, pero... Pues tenemos nuestras dudas. Pues ambos. Es que sí está como... Ya hemos usado de esos botecitos en otros videos. No es como pegamento. No es como... No rayos. Para ver Bruno, vas a ver. Casi no salpicó nada. Vas a ver. Ve, fue una gotita. Es fin que compró. Vas a ver. Ya, es tu turno. Yo voy a echarle el mío. El mío casi ya no tiene. Y está bien espeso. No, pues bueno. Yo le quité la... ¡No! Ya. No, ya estamos a mano. No. Ya estamos a mano. Pero... Bueno, tu turno. Ahora yo voy a abrir este. Que es esmalte. Esmalte viso. Va. Échale todo si quieres de una vez. Todos son esmaltes. Espera. Vamos a pintar aquí. Lo vamos a poner así. Ese está súper líquido. Agua, no debes pintar todo. Este... Ah, qué importa. Bruno. No. Vamos a echarle así. Iiii... Sí, finta. Me encantan esos esmaltes. Esos que están súper líquidos. Sí, esos que están... Estamos a mano ya. No. Échale todos estos esmaltes. Todos los esmaltes. Ya, no voy a poder limpiar el plato. Los esmaltes no se quitan. Ahora voy a abrir este. Ese es como azul rey. Sí, está bonito. Y me gusta mucho el... Como el envase. Está bonito. Está muy bonito. Esta vez está súper líquido. Miren. Miren. Afortunadamente con el frío no se congelaron. Por suerte. No le pongas tanto porque luego huele bien fuerte. Ah, sí, cierto. No me acordaba. Pues huelen súper fuerte. Hace mucho tiempo que no hacía slime. Sí, es que nos tomamos unas pequeñas vacaciones. Pequeñitas. Bueno, nos fuimos de vacaciones y luego nos enfermamos. Y entonces... Pues... Ya nos subimos videos. Sí. En realidad nada más nos íbamos a ausentar una semana, pero nos dio influenza y pues... Ya, ni modo. No podemos hacer nada. No. Ya, listo. Ya le eché mis tres esmaltes. Ahora es su turno. Yo le voy a echar... Este se me hace bien bonito. Este tono de rojo se me hace bien bonito. Y este está como líquido. ¡Oh, no! Creo que ya no le queda. ¡Ah! Ya se acabó. Al fin. ¡Oh, no! Casi no tiene, pues ya, suficiente. Ahora este. Este también es como el tuyo. Está bien bonito el envase. Pero creo que como el tono de rojo es el mismo. ¡Ah! Este sí tiene. Y ya con eso es suficiente. Y por último... ¡Este! Este rojo está bien lindo. Es un rojo como muy, muy intenso. Como rojo quemado. Lo que no me gusta es que contigo todo el rojo siempre es casi el mismo tono. Sí. Y conmigo es todo de diferentes tonos. Contigo se denotan. Pues... No es justo. Ya no puedo vengar. Ya. Por eso te dije... ¡Ah! Era una venganza. Y ya terminamos. Ahora vamos a mezclarlo todo a ver cuál slime queda mejor. Comenten cuál creen que va a quedar más bonito. El azul de Pepsi o el rojo de Coca-Cola. Obviamente el mío porque es azul. Bueno. Vamos a mezclar. Y viene nuestra parte favorita. Mezclarlo todo. Sí. Mi slime está bien seco. Bueno, no seco. Duro por el frío. Está súper congelado. Sí. ¿Sabes qué? Voy a separar mi bandejita. No voy haciendo. No voy haciendo. Voy a quitar la Pepsi de momento. Yo también. La mini Pepsi. Va a estar bien difícil de desbaratar los labiales. ¿Alguno de ustedes llegó a jugar el videojuego que se llama Pepsi Man? Es un video... Es un juego muy viejo. No creo. Bueno, era un juego muy viejito. Que trataba de un Pepsi Man que corría y corría y alcanzaba Pepsi. Si así. Yo lo jugaba en la escuela. Me estaba acordando de ese juego ahorita que estoy haciendo el slime. ¿Ya entendiste por qué te tocó Pepsi? Sí, creo que ya. Ya me está empezando a gustar un poquito más la Pepsi. Un poquito más la Pepsi. Se está partiendo mi slime, mira. Mira también por el frío. Mira. Los labiales no se desbaratan. No. Los rayos. Están como piedras. Sí, están como piedras. Hacer slime en frío no es divertido. Es más divertido hacer slime en tiempo de calor porque te queda más aguadito. Todo es mejor. Así nos quedaron nuestros slimes. Sí, mira. El mío quedó totalmente azul. Casi no se notan las brillantinas y todo eso que le eché. Las... ¿Cómo se llama? Las chiquititas casi ni se notan. Pero quedó aguadito. Sí funcionó todos los labiales. Sí, sirvieron de algo. El labial que tenía forma de flor me costó mucho trabajo desbaratarlo. Mira, está súper brillosito el slime. Yo también tenía un labial que estuvo súper difícil de desbaratar. Hasta tuve que usar las tijeras. Como piedritas. Sí, son como piedras. Esta vez me gustó más el mío que el tuyo. ¿A ti cuál te gustó más? Obviamente el mío porque es azul. No, el mío quedó más bonito. No, el mío quedó más bonito. Ustedes voten, ¿cuál les gustó más? ¿El de Bruno de Pepsi o el mío de Coca-Cola? Sí, dejenlo en los comentarios. Sí, escribanlo en los comentarios. ¿Azul o rojo? Azul o rojo. Hasta eso el labial rojo que le pusiste no cambió el color. Pues no, más o menos aquí. Tomate lo cambio. Ahí hice un cochinero aquí. Ay, a mí me estabas peleando porque... Como siempre. No vayas a pintar el fondo. Es que se me tiró el labial. Me dijiste, no vayas a... El mío tuyo está más aguadito que el mío. El de Bruno está más duro. Mmm, qué triste. No sé por qué estaba muy duro. ¿Quién me andaba peleando? No vayas a pintar el fondo. Sí, el mío quedó mejor. Creo que esta vez yo gané. Ay, por fin. Siempre pierdo. No se les olvide darle muchos likes a este video si les gustó y si les gustaría que continuemos haciendo esta serie de mezclando slime con determinados personajes o temáticas. También no olviden dejar más ideas para hacer estos videos. Y les voy a dejar un link al canal de Bruno por si quieren pasarse a visitar su canal. Ajá. Ahí les dejamos un link para que me visiten. Sí. Y bueno, eso fue todo por hoy. Suscríbanse a este canal si aún no lo han hecho y activen la campanita. Si es que aún no las activa YouTube. Sí. Activen la campanita. Y síganme en mis demás redes sociales porque a veces les subo historias en TikTok. Bueno, no historias en videos, historias en Instagram. Como ya me van a quitar las historias en YouTube, estoy tratando de subir historias en mis demás redes sociales. Instagram y Facebook. Sí, tengo Instagram, Facebook y TikTok. Me encuentran como supermanuali. Sí. Bruno no tiene redes sociales, pero a veces sale en mis redes sociales. Sí. Así que no se olviden de seguirme también por allá. ¡Hasta la próxima! ¡Adiós! ¡Adiós!